qué tal amigos hoy nos prepararemos una deliciosa sopa de hueso de res salvadoreña y por acá tengo miren ya este hueso que está bastante carnudito este ya lo tengo lavado y tengo dos libras y también tengo estas verduras que son las que le voy a estar poniendo a mi deliciosa sopa por acá tengo estos ayotes también tengo pipianes y ahí tengo otros más tiernitos que también se lo vamos a poner tengo también esta zanahoria que solamente le voy a poner una parte porque está bien grande igual que este whisky que también le vamos a poner una parte y tengo este elote este es blanco porque en el salvador es más acostumbramos más usar este tengo también dos dientes de ajo que se lo voy a picar y cebolla y también tengo yuca y con estos ingredientes vamos a preparar nuestra deliciosa sopa de res salvadoreña así es de que vamos ya a cocinar bien amigos miren y por acá ya tengo mi olla con agua ya la puse al fuego entonces ahora lo que voy a hacer es comenzar a poner mi hueso ustedes saben que esto tarda un poco y para los que no saben pues les digo que está tarda un poco en que se ablande pero por eso le vamos a dar suficiente cocimiento también tengo por acá estos olores que no se los enseñé anteriormente pero ahorita se los muestro tengo este cilantro que está fresco tengo esta rama de apio y a mí me gusta ponerle también hierbabuena ustedes pueden ponerle los olores que a ustedes más les guste yo se lo voy a poner así un poco picado y de una sola vez se lo vamos a integrar aquí al hueso también de una de una sola vez le vamos a poner la cebolla y los dos dientes de ajo picados la cebolla es un pedazo nada más bueno es es al gusto así nos ha quedado miren y ahora lo vamos a mover y vamos a esperar a que esto comience a herver que se comience ya a cocinar lo vamos a tapar para que ya nuestra sopa comience a soltar su hervor mientras tanto nos vamos a preparar las verduras por acá tengo ya todas mis verduras y voy a comenzar con este repollo miren yo lo hago de esta manera porque a mí no me gustan los pedazos muy pequeños en la sopa pero aquí pues es cuestión de gusto verdad usted le va a picar la verdura a su manera como usted más lo prefiera si le gustan pequeños y le gustan pedazos grandes ahí es cuestión de gusto cuestión de cada quien a mí me gusta así porque no me gusta que pues mi verdura se me vaya a deshacer ni nada verdad entonces aquí voy picando también el ayote que sólo lo voy a partir en cuatro partes el pipián que le quito su colita y ya lo dejo ahí el elote este es un poco duro pero ahí está ya lo partimos miren también le voy a poner este whisky como les decía este whisky le está bien grande así es de que solamente le voy a poner una parte yo creo que con este ya es suficiente lo voy a partir así y ya está listo zanahoria también nada más le voy a poner una parte y la yuca vamos a pelar la yuca y la vamos a poner aparte porque pues está está sucia ahí con mucho cuidado tenemos que irla pelando y luego la vamos a lavar muy bien y miren amigos ya tengo acá mi verdura ya la partí también ya la fui a lavar la desinfecté así es de que ya esta verdurita está lista para ponérsela a nuestra sopa miren amigos nuestra sopa ya está agarrando otro color así de que ya le puse sal esta es al gusto ahí ustedes vayan probándola según como a ustedes le guste hay personas que la prefieren un poco simple otras un poquito más salada ahí como usted guste también le voy a poner estos dos consomé de costilla aquí en el salvador esta es la marca que nosotros más usamos pero pues usted puede ponerle la de su marca de su preferencia el que más a usted le guste bueno amigos ya están como 35 minutos que tengo ya mi hueso en el fuego entonces voy a comenzar ya a ponerle la yuca porque pues a veces sale dura entonces las verduras que están más duras son las que le vamos a poner primero lo vamos a dejar ahí que ablande por aquí ya pasaron 15 minutos que yo le puse la yuca y casi está lista entonces voy a ponerle las demás verduras y en todo lo que se me ablandan estas verduritas me va a quedar justa la yuca y también el elote así es de que se las vamos a integrar todas así nos quedó ya toda nuestra verdura ya se la pusimos y ahora la vamos a mover muy bien y aquí lo único pues es esperar a que esta verdura termine de ablandarse y cuando esto ya esté listo pues vamos a degustarla aquí ya está lista nuestra sopa miren ya le vamos a apagar el fuego porque pues ya nuestra verdura está blandita ya la carne de nuestro hueso también está bien blandito entonces ahora lo vamos a servir que delicioso miren y ahora vamos a servir ya nuestra sopa vamos a poner las verduras vamos a poner el elote miren estos pipianes que rico le vamos a poner el ayote también el repollo y todas las verduras que nosotros le pusimos acá a nuestra deliciosa sopa de res ahí está la yuca zanahoria más elote y le vamos a poner también la carne wow miren que delicia díganme si no se les antoja a ustedes hacer esta deliciosa sopa así nos ha quedado miren qué belleza y qué delicia y por supuesto lo vamos a acompañar con nuestras tortillas y un chilito de cebolla así que amigos si les ha gustado esta receta no olviden siempre seguirnos ahí en nuestras redes sociales y en youtube como cocina salvadoreña y compartan este vídeo también con alguien que ustedes creen que les va a gustar esta receta de nuestra sopa así es que nos vemos en la próxima y muchos saludos chau 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 chau